¿Qué tal a todos chicos? Con nada como están y sean todos bienvenidos nuevamente el día de hoy Estamos nuevamente de regreso, plantas contra zombies, garden warfare y en esta ocasión chicos Me gustaría antes de comenzar este video tomar un pequeño espacio para pedirles un enorme favor El día de hoy necesito algo con lo cual de verdad necesito muchísimo su apoyo Necesito bastante bastante de su ayuda de todos ustedes ya que chicos les comento bastante rápido El día de hoy me gustaría que ustedes me ayudaran a ir aquí en la parte de abajo en la descripción de este video Buscaran lo que es el link de la página de Facebook y le dieran un enorme like De verdad me gustaría que les apoyaran bastante con esto Muy pocas personas de las cuales conocen este canal conocen igualmente lo que es la página Digo menos del 10% de las personas que conocen este canal que son más de 30 mil personas Conocen lo que es la página así que de verdad les gustaría que todos los que estamos viendo este video Fuéramos a la descripción, encontráramos lo que es la página y nos uniéramos únicamente dando un mísero click Dándole like a lo que es la página así que chicos de verdad les pido bastante su apoyo Vayan denle like, comentenme algo ahí en mi muro De manera de que yo me de cuenta que ustedes están apoyando bastante lo que es la página De verdad recuerden que si ustedes me apoyan con esto van a seguir habiendo muchísimos Pero muchísimos videos de plantas contra zombies que a ustedes tanto les encantan Y un claro ejemplo que de verdad si ustedes me apoyan con lo que es la página Noten nada más la cantidad de monedas que tengo en estos momentos 132 mil monedas así es De verdad que si ustedes me apoyan bastante con lo que es la página Habrá muchos más videos acerca de sobrecitos, de personajes especiales Conociendo nuevas habilidades, abriendo muchas muchas cosas Ya que tenemos bastante cantidad para poder disfrutar Para poder gastar en más cosas para contenido para ustedes Así que de verdad espero de verdad su apoyo Espero de verdad me ayuden con eso Y ahora si vamos a pasar ya con lo que es la parte principal de este video Chicos vamos a continuar abriendo un nuevo sobre De personajes espectaculares Siendo este el episodio ya número 5 Y notemos como ya les dije hace unos instantes Tengo muchísimas pero de verdad muchísimas monedas Porque he estado jugando de verdad He estado jugando como loco sin parar este juego Así que chicos vamos a comenzar También notemos de tan importante Tengo cuatro sobrecitos de estos De los que te dan cuando vas desbloqueando personajes Y también me tomaré tal vez un poco de tiempo en este video Para abrir tal vez un par de ellos Y lo que es el espectacular Así que vámonos rápido Porque ya gasté bastante tiempo en este video Para pedirles ese enorme favor Y vamos a comenzar por lo que es el pack de girasol Nivel 5 A ver que es lo que los contiene en estos momentos Y tenemos lo que son Cuatro, perdón Tres estampillas de lo que es personajes Notemos que la primera de ellas es una pegatina Para lo que es un nuevo girasol Tenemos también lo que es Autorevivir en operaciones de jardín Tenemos lo que son tres de estos Y también nos encontramos con lo que es un gesto El cual se llama regaderas Igualmente chicos vamos a abrir lo que es uno de estos más Tenemos el nivel 6, nivel 7, nivel 5 Tal vez abramos lo que es el nivel 6 Dejando estos para el siguiente episodio Así que vamos por allá chicos Nivel 6 pack de lanzaguisantes Y en estos momentos nos trae lo que es Tenemos por acá tres tarjetitas más Las cuales son El primero de ellos es personalización Es un accesorio Es un sombrero El cual es llamado bandana verde Tenemos por acá crecimiento orgánico Piñas piñoneras Igualmente es parte de personalización Y por acá tenemos sombrero de tipo genial Vaya igualmente son cosas para personalizar Lo que es el guisante El lanzaguisante, perdón Y bueno este personaje Es el que tengo nivel más alto Ya lo tengo nivel 7 Notemos que ya tenemos aquí un sobrecito de este nivel Y bueno chicos para culminar Igual lo que es este video Vamos allá con un nuevo personaje espectacular Que en esta ocasión corramos con la suerte De encontrarnos con un Que viene en estos momentos Tenemos por acá el cactus de fuego Chicos como ustedes lo están viendo Ya aquí nuevo personaje desbloqueado El cactus de fuego Y de verdad que es un personaje Del cual no me habían salido ninguno De esta categoría Solamente tenía el normalito El principal Y bueno chicos tenemos uno nuevo Ya nada más contamos con 92 mil monedas Vamos rápidamente a los personajes A los cactus Y por aquí lo vamos a encontrar Cactus de fuego De verdad que está increíble Chicos vamos a esperar un poco Que cargue Y miren nada más Que lo que tenemos aquí Wow Está increíble Así que nada chicos Aquí tenemos un nuevo personaje espectacular En el próximo video Los estaremos probando Le haremos una pequeña prueba Y todo eso Así que yo ya me comienzo a despedir Espero de verdad el día de hoy Me apoyen bastante Con lo que ya les comenté Por favor vayan a la página de Facebook Levantémosla en likes Reventamos ese botón de like Hasta más no poder Recuerden Si ustedes me apoyan bastante con eso Habrá más y mejores videos Notemos nada más La cantidad de monedas Que estoy produciendo actualmente Y de verdad Que se vienen muchos más y mejores videos Para ustedes Así que nada chicos De momento yo ya me despido Pásenlo muy bien Donde quiera que estén Y recuerden Que yo los estaré viendo Hasta en un próximo video Nos vemos después Adiós ¡Suscríbete!